A ver, a ver, necesito una explicación ¿Cómo me mató con cero de vida, güey? Me mató con cero de vida ¿Cómo es eso, güey? Me mató con cero de vida, güey, qué pedo Qué raro, güey Nunca he visto una cosa tan más rara, güey No se escucha, cabrón, no mames ¿Cómo que no se escucha, güey? ¿Sí se escucha, güey? Chécate si no tienes muteado el juego O si no lo tienes en volumen bajo, güey ¿Cómo no quites el comando de automático? Déjalo quitado una vez Un montón de construcciones Otro Increíble, chas Increíble Lo que he visto es una cosa terrible, es increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.